Saludos familias de TCPS. Estamos terminando la tercera semana de este año escolar, transformando y trabajando juntos. Ya he visto nuestro tema en acción por todo el distrito, con estudiantes y el personal entusiasmado e inmersos en su trabajo y estoy emocionada de ver lo que logran. Esta semana marca el comienzo del mes de la herencia hispana, que se celebra desde el 15 de septiembre hasta el 16 de octubre. Este es un momento para celebrar las historias, culturas y contribuciones de los miembros de nuestra comunidad, cuyos ancestros vienen de España, México, el Caribe y Centro y Sudamérica. El tema para el año 2024 es pioneros del cambio que están moldeando el futuro juntos. Vaya, eso sí suena a algo familiar. Para aprender más sobre el mes de la herencia hispana, revisen los enlaces en esta actualización y sigan las oportunidades y eventos en la escuela de sus hijos. La Junta de Educación se reunirá el miércoles 18 de septiembre para su reunión regular. Todos están invitados y los animamos a asistir. Estamos en el proceso de transición a una nueva plataforma para la transmisión en vivo y el manejo de las reuniones de la Junta, la cual probaremos este mes. También grabaremos la reunión por separado y la publicaremos en el sitio web de TCPS. Muchas gracias por su paciencia mientras navegamos este proceso. Espero que todos tengan un excelente fin de semana y recuerden que siempre es un gran día para el éxito aquí en TCPS.